¡Muy buenas a todos! Yo soy Chenkeli y bienvenidos a Tintotax33. Hoy lo que veremos será todo el tema de la diplomacia, que ya os avanzo, que es bastante similar a lo que tenemos actualmente en el Europa Universalis IV. Y por otra banda veremos a Mongolia, Manchuria y Siberia del Este, toda esta zona de por aquí, que está bastante, bastante vaciada. Pero bueno, vamos con el Tintotax33. Hoy veremos el sistema diplomático del Project César y nos comenta que el núcleo del sistema es similar al de otros juegos de gran estrategia. Tiene mucho en común con Europa Universalis IV, Imperator y Victoria 2 en particular. Algunos de ustedes ya están muy familiarizados con lo que vamos a tratar hoy, pero no todos los que leen esto han jugado 5000 horas en cada uno de los juegos de gran estrategia que hemos hecho. Por eso habrá partes de este Tintotax que para muchos serán como... Esto ya lo sé. What the fuck, man? I know this already. Se me hace muy raro que diga esto Johan, o que escriba mejor dicho esto, Johan, pero vale. Además, en lo que respecta a la diplomacia, hemos basado nuestras soluciones de interfaz para las acciones diplomáticas en dos enfoques. Primero, cuando selecciones un país, puedes ver las acciones diplomáticas clásicas relacionadas con ese país. Pero también tenemos una forma, a veces más útil, y es primero seleccionar una acción diplomática y luego ver qué países lo aceptarían. Algo así como el Macro Builder de las acciones diplomáticas del Europa Universales 4 aplicado al Europa Universales 5, o el Proyecto César. Ok, diplomáticos. Aunque este juego no tiene los enviados inmortales de Europa Universales 4, que limitaban cuánta diplomacia se podía hacer al mismo tiempo, en Proyecto César tienes un cuerpo diplomático o diplomáticos, como los llamamos aquí. Esto representa cuánta diplomacia puede realizar un país en un momento dado. Algunos avances, leyes o valores sociales aumentan esa cantidad. Y también hay ciertos edificios que tendrán un impacto. Cada acción diplomática que realices requiere al menos un diplomático y aunque sea un recurso renovable, es posible que tengas que reaccionarlo. Esto que los diplomáticos son maná, o cómo va el asunto. Vale, tenemos lo que ganamos cada mes, que por ejemplo tenemos Aristocracia y nos da 0.20. Ya podemos ver avanzado que cuando estemos reaccionando países, supongo que esto se restará cuando construyamos redes de espinaje, también se restará. Así que las redes de espinaje aquí serán algo pasivo. No sé si nos lo comentarán en este Dev Diary o otro más adelante, pero esto sería interesante tenerlo en cuenta. Puedes tener el máximo de 4 diplomáticos. 3 por ser un país y 1 por ser un reino. Y aquí ya nos dice que puede que tengamos que convertirnos en un imperio. Supongo que un imperio o un rango de imperio tendrá más diplomáticos. Esto es el máximo que puede llegar a acumularse los diplomáticos. Así que esto ya es un cambio bastante sustancial con lo que ya teníamos en Europa Universales 4. Vale, vamos a por las opiniones. En casi todos los juegos de gran estrategia que hemos creado, hemos rastreado las relaciones entre países a menudo en el rango completamente natural e intuitivo de menos 200 a más 200. Al principio la relación era un valor único, pero en Europa Universales 4, hace más de una década, introdujimos el concepto de que el país A podría ver el país B de una manera y el país B podría ver al país A de otra. Este juego no es diferente en este aspecto. Vale, así que es exactamente lo mismo de opinión que el Europa Universales 4. Estas opiniones se calculan según varios factores entre países como religión, cultura, diplomacia y mucho más. Y pueden verse afectadas temporalmente por ciertas acciones. La opinión mide cuánto le gusta o disgusta un país a otro. La diferencia entre confianza y opinión es que una opinión alta evitará que un país sea hostil, pero se necesitaría confianza para poder cooperar juntos. Tienes varias formas de influir en esto a través de la diplomacia, pero lo que es más directo para hacerlo son las acciones diplomáticas de mejorar relaciones y enviar regalo. En las mejores relaciones utilizas tus acciones diplomáticas mensuales o parte de ellas para mejorar la opinión del país objetivo a medida que vaya pasando el tiempo y en cambio enviar regalos proporciona un aumento instantáneo de opinión a cambio de una suma de dinero. Así que es también otra vez exactamente igual que el Europa Universales 4. Que eso no sé cuántas veces lo tiré en este Dev Diary, pero bastantes. Aquí tenemos, por ejemplo, la opinión de Nápoles a la corona de Aragón. Tenemos una opinión de menos 29.5. Diferente cultura nos da menos 10. Diferente lenguaje de corte. ¡Qué guapo! Esto también afecta. Menos 20. Como son de la misma religión, más 40. Y como tuvieron un conflicto hace relativamente poco, nos pone menos 40 con un decay de más 3 anual que va restándole. Después tenemos la confianza, que representa la probabilidad de que un país considere que otro actuará de manera honorable hacia él, ya sea entre amigos o enemigos. La confianza es un componente crucial para forjar acuerdos duraderos. La confianza es difícil de ganar y fácil de perder. Siempre puedes enviar a un diplomático para profesar confianza. Confianza. Refes trust. Esto es un poco raro. Lo que aumentará la confianza del país objetivo en ti, pero tu reputación diplomática se reducirá durante los próximos 5 años, cuando estés mejorando confianza o profesando confianza con un país objetivo. Así que es distinto de la Europa a un SLS 4. Después tenemos los favores. Que los favores representan cuánto le ha prometido un país a otro o cuánto le debe. Es como una medida de lo que le debe y la mecánica de gasto, como teníamos ya en el Europa a un SLS 4, de pedirle dinero o lo que sea. Los favores se pueden gastar para pedirle al otro país que haga algo. Si los favores se desequilibran demasiado, negarse a cumplir con estas peticiones puede causar una pérdida de confianza o incluso dañar la reputación diplomática. Obtienes favores ayudando a tus aliados y brindándoles apoyo cuando lo necesiten. También puedes utilizar algunos de tus diplomáticos para congraciarte. Esto reducirá la cantidad de diplomáticos que obtienes mensualmente, así que es similar al tema de la opinión, pero al mismo tiempo otorgará favores a tu país del país objetivo y ellos ganarán favores de ti. Así que es importante que se tenga en cuenta que esto es recíproco cuando hagas el curry favors. Vale, también tenemos ya el tema de la red de espionaje. A ver qué nos comenta. Las redes de espionaje describen el grado en el que un país ha infiltrado a otro con una red de informantes, agentes dobles y traidores en general. Y por lo tanto, cuánto conocimiento interno tiene sobre ese país. Estas redes se pueden usar para realizar una variedad de acciones diplomáticas insidiosas. Insidios. Necesitas utilizar a un diplomático para comenzar a construir una red de espionaje y mientras esté activa obtendrás menos diplomáticos cada mes. Así que necesitas utilizar una unidad de diplomático para empezarla y para mantenerla mensualmente. Vale, vale, vale. Es eso lo que quería saber. La velocidad con la que se construye tu red de espionaje depende de tu capacidad de construcción de redes de espionaje y la contrainteligencia del país objetivo la reduce. Así que este sistema, al menos la parte de la capacidad de construcción de red de espionaje y contrainteligencia, es como el Europa Universalis IV. El tamaño de tu red de espionaje en un país afecta la capacidad de asedio y la cantidad de expansión agresiva que obtienes por tratarles mal. Así que es exactamente igual los modificadores que te dan de bonos lo que tenemos en EUFOR. Reputación diplomática. Básicamente cuánto de bien visto estás delante de la relación internacional. Hay avances que pueden incrementarla, pero también se incrementa por el prestigio que tenga tu país y se reduce por la expansión agresiva que tenga tu país. Ya nos comenta que la inteligencia artificial, los países de la inteligencia artificial, tendrán mucho, mucho, mucho en cuenta el tema de la reputación diplomática cuando sea el tema de aceptar ofertas diplomáticas. Así que esto será importante tenerlo en cuenta. Aquí tenemos un ejemplo. Reputación diplomática de Aragón, que tiene 4.25. Tenemos prestigio, que le suma 1.01. Tenemos el ratio de nombres de cultura aceptado primaria, que es 0.17 más. El valor base de la reputación diplomática del país, que es un más 3. Después tenemos que es beligerante, le resta 0.50. Y la satisfacción del estamento del clero más 0.57. Vale. Interesante. Vale, ahora tenemos el alcance diplomático. El alcance diplomático es un concepto que introdujimos en Imparato, donde no puedes hacer diplomacia con cualquier país en el mapa. En juegos anteriores esto estaba oculto para el jugador y era algo que la inteligencia artificial utilizaba de manera implícita. Ahora es un aspecto importante y se basa principalmente en los avances tecnológicos y el rango del país. El alcance diplomático limita la distancia física que puede viajar tus diplomáticos para llevar a cabo acciones diplomáticas. La distancia se mide de una capital a la otra. Y este es el rango que tiene Aragón, por ejemplo, que es básicamente toda Europa, el norte de África, y las zonas de Turquía, Georgia, y bueno, llega hasta arriba de todo en Rostov. Así que no sé cómo se calcula. No nos han comentado en ningún sitio cómo se calcula esto. Nos han dicho que se avanza a través de avances, pero nada más, de momento. Todo lo gris es en lo que no puede acceder Aragón. Valer rivales. En el proyecto César contaremos con el sistema de rivales. Bastante similar a lo que es el Europa Nupciales 4, pero con algunas diferencias. La selección de rivales es menos opaca, primero de todo, y sigue algunas reglas simples. Un rival válido es alguien dentro de una área geográfica que tenga un rango similar o superior o que comparta un grupo cultural. El área geográfica para un imperio es el mismo continente o subcontinente adyacente, mientras que para un condado es la misma área o una provincia adyacente. Por supuesto, siempre puedes rivalizar con alguien que te haya declarado como su rival, ¿vale? En segundo lugar, si no seleccionas suficientes rivales, las acciones que aumenten tu expansión agresiva tendrán un impacto mayor. Y tus redes de espionaje se debilitarán considerablemente, ¿vale? Así que nos obliga sí o sí a poner rivales. En tercer lugar, siempre puedes crear un caosus belli contra tus rivales si tienen una red de espionaje construida en su territorio. Finalmente, no hay tiempo de espera para reemplazar un rival, pero te costará 25 puntos de estabilidad. Así que... No sé hasta qué punto nos interesa. Recuerda que un rival es un país percibido como que tiene intereses conflictivos, lo cual te impedirá formar alianzas con él y cualquier país que comparta los mismos rivales tendrá una opinión más favorable entre sí por ser enemigo de mi enemigo. Y esas cosillas. Aquí tenemos el mapa de los rivales disponibles de Aragón al inicio de la partida. Podemos ver que tenemos a Navarra, bueno, a la corona de Castilla, Portugal, la zona de Granada, Marruecos, Túnez, Nápoles y la propia Francia. Y por último, nos queda la capacidad diplomática y las acciones diplomáticas y tratados. En cuanto a la capacidad diplomática, se ha cambiado el sistema de espacios de relaciones diplomáticas por feedback de la comunidad de Intintotals 12. Y ahora, en vez de espacios de relaciones diplomáticas, son un sistema de capacidad diplomática. En este nuevo sistema, el costo de mantener una alianza depende del poder del aliado. De manera similar, los súbditos tienen costos diferentes según su tipo y tamaño. Aquí podemos ver que Aragón utiliza 1.68 de capacidad diplomática de 3,12 disponibles por tener de vasallo a Mallorca. La capacidad máxima tiene base de 1 por ser un reino más 2 y por tenerle el valor outward. No sé qué es esto, no sé si es valor de sociedad o de 1, como hay un puñado de valores de sociedad. Hasta que no estamos con el juego jugándolo. No me los memorizaré ni nada de eso. Así que nada, más 4% aplica al 3, este de por encima. Y ahora tenemos las acciones diplomáticas y tratados. Nos comenta Johan que no hablaremos más sobre los reuniones o los súbditos, ya que se cubrirán en un futuro team total. Pero lo que hablaremos será de los tratados y de acciones diplomáticas. Una acción diplomática cuesta un diplomático, pero no todas crean un tratado. Un tratado es algo que dura un periodo de tiempo determinado y puede abarcar desde una alianza hasta el acceso a alimentos de tus ejércitos. Hay las acciones amistosas. En esta categoría incluye algunas de las acciones mencionadas anteriormente, como mejorar opiniones, profesar confianza y congraciarse. Algunas de las otras acciones amistosas incluyen las siguientes. Ligas defensivas, garantías, proponer gobernante o compartir mapas. Las ligas defensivas es algo similar al Imperator. Es una alianza defensiva. Las garantías es lo que está en cualquier juego. Pero hay otra cosa que afecta a las garantías y es que puedes pedir a un país más poderoso que te garantice. Después de proponer el gobernante, si tienes adultos de tu dinastía que no sean el gobernante actual, puedes proponer que se conviertan en el gobernante de otra monarquía. Si están en una regencia sin un heredero válido, así que también utilices el sistema ese que vimos del tema de la monarquía. Pero bueno. Y por último, los compartir mapas pues te permite dar los mapas de una región a otro país si no la ha descubierto todavía. Después tenemos las acciones hostiles. Estas son acciones que suelen ser ofensivas para la parte receptora y dañan la opinión y confianza. Algunas de estas incluyen intervenir en una guerra. Cualquier imperio puede unirse del lado defensor en una guerra si la opinión de que el país tiene de ti es lo suficientemente alta. Aislar de aliados. Esta acción forzará a un país a romper una alianza, pero te costará una cantidad considerable de favores. Enviar un insulto. Reduce su opinión sobre ti, pero el país afectado obtendrá un causus belli contra ti. Y por último, amenazar con guerra. Si tienes un causus belli por una provincia puedes usar esta acción para amenazar con una guerra. Y el país objetivo tiene la posibilidad de aceptarla. Solo los reinos e imperios pueden hacer esto. Solo pueden acceder a amenazar en guerra a partir de reinos. Interesante esto. Tenemos las acciones encubiertas. Estas son acciones que requieren una red de espionaje en el país objetivo para poder realizarlas. Aunque pueden considerarse hostiles, son un poco más sigilosas. Algunas de estas acciones incluyen corromper funcionarios que reduce la efectividad del gabinete, infiltrar la administración que elimina la nebla de guerra sobre el país durante un periodo de tiempo determinado, robar mapas para cuando realmente necesitas ese mapa del caribe y apoyar rebeldes que se desbloquea en la era del renacimiento y puede ser una herramienta poderosa para debilitar a tus enemigos. Tenemos también las acciones económicas. Estas acciones se encuentran en una zona gris entre lo completamente amistoso y lo completamente hostil y están relacionadas en mayor o menor medida con la parte económica del juego. Algunas de estas acciones incluyen bloquear construcción en el país que impide que el país objetivo construya edificios en tus territorios lo cual puede ser útil cuando no quieres que, por ejemplo, se establezcan oficinas comerciales extranjeras en tus ciudades. Embargar nación reduce la atracción de sus mercados en tus territorios haciendo que sea más probable que comercien con otros mercados. Además, sus intercambios comerciales ya no podrán ingresar en tu territorio y le embargas la nación. Y por último tenemos solicitar un préstamo. Normalmente se envía a un país con un gran poder financiero permitiéndote obtener dinero de ellos. Esto, por ejemplo, nos vendrá bien si sabemos a alguien que tiene mucha pasta pues le podremos pedir a ellos el cash. Sobre todo teniendo en cuenta que los intereses están muy, muy, muy arriba. Una locura en este juego. Y Old Zealand y AM está aquí fallando sin decir wow. Bueno, es que lo banearían si lo dijera, supongo. Lo tienen de perfil aquí abajo de su perfil pero con las cositas, ¿no? A ver, no sé por qué me he ido a ver directamente a Old Zealand. Tenemos también las acciones de acceso que hay tres tipos de acceso, acceso militar que te permite marchar tus ejércitos a través del territorio de otro país, acceso a alimentos que permite que tus ejércitos abastezcan en el territorio de otros países y derechos de fondeo de flotas que te permite estacionar tus barcos en sus puertos. Todas estas acciones se pueden ofrecer a otro país o solicitar de ellos y ahora el acceso militar también puede solicitarse comprándolo. Interesante. Por supuesto, hay muchas acciones diplomáticas específicas de cada país pero hablaremos de ellas después de Navidad cuando empecemos a tratar el tema del flavor del sabor flavor, 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 flavor let's go. Las acciones relacionadas con los subtítulos se abordarán en el Tintotalks dedicado a los subtítulos y aquí nos dice que nos mantengamos atentos que la próxima semana tendremos algo completamente diferente no tengo ni idea a que se pueda referir la verdad. Volvemos a la carga con los mapitas 100 más 22 de Mongolia Manchuria y la zona de Siberia del Este a ver antes de antes de nada no está vacío no hay nadie a ver política que tenga estructura política y demás y que la veamos en el mapa seguro que esos 7 pops habrá un puñal hay la dinastía de Yuan y todos sus vasallos de la zona de Manchuria que hay unos cuantos ahora veremos mira ahí por aquí podemos ver la puntita de Japón la zona de Manchuria la zona de Yurchen es esta de por aquí claramente la dinastía de Yuan controla la mayoría del territorio porque no decir absolutamente todo mientras que la zona siberiana está libre para colonizar hay población Yurchen dentro del propio Yuan en toda esta zona alrededor y estas que están ya visibles en el mapa políticamente son naciones que estaban ya medio establecidas influenciadas por la cultura china que serían las que posteriormente formarían los propios Manchus y acabarían siendo el imperio King todas las naciones nómadas está representada en Society of Pops y aquí los podemos ver esto ya tiene un poco más de sentido todos estos en esta época estaban muy 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 esparcidos nómadas no tenían asentamientos perpetuos bueno en fin que aquí tenemos los Daursi Bebenk tenemos los Ainu por aquí en Japón los Nibik todo esto sonará bastante por el tema de que es casi igual que en Europa en los 34 pues hay bastantes Society of Pops creo que es de las que zonas donde hay más la zona de Manchuria claramente es donde hay más movimiento en Kamcha por aquí hay alguien y en Siberia están repartidas dinastías tampoco hay mucho mucho que ver la dinastía de Yuan y las dinastías individuales de la zona que futuramente serán los que formen los Manchus y esto sí que viene lo interesante localizaciones mira cómo está Siberia tú me meto los corredores en esta zona qué guapo tú a ver si vamos vamos a ver algo un poquito más centrado aquí está hay como pockets de localizaciones y después hay corredores yo creo que está mucho mejor todo esta wasteland que no la forma de representar el Europa en el Series 4 que no se veía tan tan claro mira también los corredores aquí tenemos 4 o 5 localizaciones y así lo que consiguen con todo esto es que cuando vayamos a la comparación como tal de las zonas que no hay wasteland a las zonas que sí que hay wasteland es que si te fijas la granularidad y la densidad de las localizaciones son similares y esto me flipa todavía no han puesto nombre de las localizaciones en Japón aquí podemos verlo vaya locura mira esto qué guapo me gusta mucho esta zona del mapa y como está representado el tema del mapa en esta zona en concreto loco loco tenemos aquí las provincias y las áreas a ver vale 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 terreno muy bien mucha montaña en la zona de camcha y en toda la zona del norte de la zona de manchuria en zona de mongolia bastante bastante montaña cordilleras en la costa de por aquí también hay algo de montaña y en el norte de corea lógicamente también entonces la otra zona es bastante flatland tanto en la zona siberiana más del oeste como en la zona norte del norte de corea la zona de manchuria bueno todo ártico menos la zona por aquí continental y algún desierto que otro colt arit no es muy agradecido esta zona bueno menos la zona de manchuria y japón y tal estará bastante mejor un cacho de la zona de mongolia vegetación guau cuánto bosque tú bosque y grasslands podemos ver el desierto en el norte de china pero poco más en cuanto a desarrollo bueno china es la única que se salve igual que corea y japón todo lo demás está negativo tú natural harbors el único que destaca sili por aquí abajo y bueno alguno de japón que ya se tocará aquí hay bastante buena zona también igual que por aquí el norte no sé cuál será el límite del mapa como tal si se podrá navegar esta zona vale culturalmente esto es un cristo tenemos mongolia pero es que hay hay demasiadas culturas lo único que destaca es la cultura mongolá en esta zona las esplanadas estas de mongolia pero poco más son los demás bueno cada nación cada pueblo sus sitios pop en su cultura y en tema religioso tenemos una distribución bastante diversa en cuanto a religión tenemos el xamanismo por aquí el tengri también tenemos tungustic shamanism que es toda la zona de por aquí de Siberia del este ¿qué más tenemos? que es este más púrpura tenemos light blue esto es yukagir shamanist son como distintos tipos de shamanist y chukshi shamanist en púrpura en esta zona dicen que están revistiendo todo el tema de religioso de tanto animista como shamanista así que esto puede que se cambie la distribución y bueno podemos ver un poco distinto en Japón en cuanto a materiales mucha caza muchas pieles mucha madera oro ganado caballos y en la costa podemos encontrar algo de marfil bastante bueno y pescados bueno bastante bastante buena zona si quieres pieles caza y madera y esas cosillas no tiene mucha diversidad pero bueno aquí sí que podemos ver algo más de diversidad en la zona de Japón pero aún eso ya lo veremos en cuanto a mercados tenemos karakorum en la zona de mongolia y ilanhala beijing y lianjang vale en cuanto a población solo nos muestra esto tío solo nos muestra las tribus de chuken ok i guess bueno en fin ojo que ha pasado como que como que old shiland publicando una imagen sé lo que tengo que hacer pero no tengo pero no sé si tengo la fuerza para hacerlo oh my god no me creo y hay gente realmente publicando cosas interesantes y que tienen que ver con con el death diary no me jodas que están baneando los que ponen wow madre mía bueno en fin el próximo semana veremos china a ver que nos trae china bastante bastante god y bueno death diary de hoy bastante más largo de lo que estamos acostumbrados estos últimos días pero bueno ya está bien y ya para despedirnos espero que os haya gustado este vídeo si es así dale un like suscríbete si quieres ver más déjame en los comentarios que te ha parecido puedes unirte a los miembros del canal si quieres apoyarme directamente y sin nada más que decir nos vemos en la próxima adiós chau